Gracias por ver el video. Bienvenidos a la presentación del día de hoy. Donde vamos a ver el uso de las herramientas de Office 365 para el trabajo remoto. Mi nombre es Andrés Quijón, yo trabajo en Neuland, que somos partner de Microsoft, y estamos haciendo esta capacitación en conjunto al banco BCI. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a comenzar a las 4 o 5 con la presentación de este uso de herramientas de Office 365. Les comento que dentro de este en vivo pueden hacer preguntas o comentarios si es que tienen alguna duda o consulta. Gracias por ver el video. Nuevamente, para la gente que se está conectando. Les comento que la presentación la vamos a iniciar a las 4 con 5 minutos. Gracias. 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 Ya vamos a esperar cinco minutos más para que pueda conectarse la gente y pueda visualizar esta capacitación que vamos a tener, más que nada capacitación e inducción sobre el uso de las herramientas de Office 365, que viene a beneficiar, en este caso, su trabajo remoto, valga la redundancia. Gracias. 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 Vamos a comenzar entonces con la capacitación. Para la gente que se está incorporando. Este en vivo. Gracias. Ya perfecto, vamos a comenzar entonces. Mi nombre es Andrés Quijón, me presento nuevamente. Yo trabajo en el área de adopción de Nebulon, que Nebulon es una organización que trabaja, es partner de Microsoft. Y nosotros hacemos todo lo que son capacitaciones y vemos servicios tecnológicos en conjunto a esta gran empresa. Vamos a comenzar entonces con la capacitación del día de hoy, que el tema es el uso de las herramientas de Office 365 para el trabajo remoto. Voy a expandir esta slide. Y vamos a comenzar viendo Chile como escenario. Bueno, les cuento que actualmente en Chile hay cerca de 900.000 pymes, dentro del cual el 75,2% de las pymes del país corresponden a microempresas. Es decir, que son emprendimientos que en su mayoría están o trabajan familiares, entre 1 a 5 personas y tienen trabajadores. Esa es la cantidad aproximada de trabajadores entre 1 a 5 personas. Y las pymes actualmente en Chile emplean al 42% de los trabajadores de nuestro país, según la fuente WeFindYou. Tenemos que tener un contexto sobre lo que vamos a hablar hoy y tenemos que saber que actualmente nosotros tenemos un mundo globalizado. Por lo tanto, tenemos acceso a la información en donde podemos ver todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos ese acceso a información para poder conocer sobre nuevos servicios tecnológicos. Actualmente tenemos el contexto de Chile, que ustedes saben que Chile es un país en donde constantemente nos vemos agitados por distintas cosas como desastres naturales, crisis social, como lo que ocurrió el 18 de octubre. Y actualmente la pandemia que está azotando a nivel mundial. Por lo tanto, es importante que podamos usar estas herramientas que vamos a visualizar para que puedan utilizarlas en caso de que, bueno, en este caso como estamos en pandemia, que les pueda servir a ustedes para poder tener este trabajo y poder colaborar desde ahí, desde estas herramientas que van a estar en la nube. Hay que desmitificar algunos mitos, como por ejemplo, bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿por qué más de la mitad de las pymes chilenas aún vive en la edad analógica? Según estos mitos, las preguntas son, o los mitos son que las tecnologías son muy caras, que las tecnologías son para empresas grandes y la otra dice que las tecnologías son, las tecnologías exigen contratación de personal altamente especializado. Bueno, estos tres mitos son falsos porque las tecnologías hoy son accesibles para todos nosotros, son, tienen un costo barato en este caso en comparación si tenemos un, por ejemplo, un espacio físico, las tecnologías son baratas porque tenemos todas estas herramientas a través de la nube. Y las tecnologías son para empresas grandes, este mito se desmitifica porque cualquier empresa, cualquier pyme, cualquier emprendimiento puede acceder a lo que es la información a este mundo globalizado. Por lo tanto, tienen las mismas oportunidades de generar una venta como lo tiene en este caso una empresa grande. Y las tecnologías exigen contratación de personal altamente especializado. Esto también es un mito porque actualmente la mayoría de las herramientas son de uso fácil, tienen en este caso plataformas que son de fácil acceso o de, no sé, poder crear en este caso procesos que sean fáciles. Y son amigables en este caso a gran mayoría. Por lo tanto, estos tres mitos son falsos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de incorporar la tecnología digital en las pymes o nuestra organización o nuestro emprendimiento? Principalmente las ventajas son que ganamos más clientes fieles. ¿Por qué? Porque al momento de estar conectado a través, por ejemplo, una red social, tener un sitio web o un email. Nosotros, por ejemplo, si publicamos nuestro servicio a través de una red social, podemos generar nuevos clientes y captar nuevos clientes. Maximizamos las ventas principalmente porque al tener en este caso las tecnologías dentro de nuestras organizaciones o de nuestros emprendimientos, tenemos mucho más tiempo para poder producir. Ok, nuevamente acá el ítems que estaba comentando anteriormente, ahorramos tiempo y también recursos. Ok, porque tenemos todo esto dentro de la nube y todas estas herramientas están desde ahí. Por lo tanto, podríamos subir una factura y ya no tenemos que tener en este caso un espacio físico para poder vender, sino que a través de estas herramientas podríamos generar una venta. Ya, no necesitamos tener tampoco tener que imprimir los documentos, sino que podemos subir nuestra factura o nuestra cotización a través de la nube y compartirla con nuestros clientes internos o externos. Otra de las ventajas es que de incorporar la tecnología nos pone a nosotros como pymes a competir dentro de las grandes empresas como comentaba anteriormente. Ya, porque tenemos las mismas oportunidades de poder llegar a ese cliente. Nuevamente, aumentamos los niveles de producción porque tenemos mucho más tiempo para poder producir al ahorrar este tiempo. Ok. Y por lo tanto, la calidad de nuestros productos o servicios aumenta porque podemos tener un feedback de nuestros clientes y poder generar mejoras. La seguridad es un tema importante dentro de lo que son las herramientas que tenemos disponibles dentro de Office 365 y como saben, Microsoft es una de las organizaciones más seguras a nivel mundial. Por lo tanto, toda la información que nosotros subamos a nuestro portal va a estar ahí encriptada y solamente si ustedes la comparten va a llegar a las personas que ustedes indiquen esa información. Ya, pero como les digo, la seguridad es un ítem importante y en Microsoft hay alertas y hay cinco capas de seguridad que ustedes los van a beneficiar y que esa información no se va a perder. ¿Cuándo es el momento ideal para invertir en tecnología? Bueno, acá hay una reseña en donde esto comenta principalmente que el proceso de venta, el proceso de la compra de un servicio se demora aproximadamente tres días desde que se genera la transacción de ese servicio, desde ese servicio hasta que llega, en este caso, el producto a la casa de la persona que lo compró. Ya, nosotros como pymes al invertir en estas tecnologías podríamos realizar el mismo servicio y como comenté anteriormente, competir directamente con estas grandes empresas. Ya, ¿cuáles son los motivos de poder invertir en tecnología? Uno, que tenemos control y monitoreo, perdón. Con el uso de las tecnologías podemos analizar, en este caso, resultados concretos sobre rendimiento, rentabilidad, tiempo de ejecución, consumos de recursos y otros aspectos importantes del negocio. Todo esto lo podemos monitorear a través, por ejemplo, de una tabla de Excel, ocupar herramientas de SharePoint, que ya lo vamos a ver más adelante. Nuevamente, reducimos los costos. Esto es un ítem súper importante porque lo que estamos buscando nosotros es reducir costos y aumentar la productividad. Por lo tanto, vuelvo a ser un poco reiterativo, pero al momento de invertir en tecnología, tenemos la reducción de estos costos. Y nuevamente se repite el ítem de la aumenta de la productividad. ¿Por qué? Porque al usar la tecnología, aumentamos la productividad. Esto no significa que trabajamos más, sino que tenemos más tiempo de manera inteligente que nosotros vamos a apoyarnos a través de esta tecnología. Ya, para obtener mejores resultados. Bueno, esto es un cuadro que nos muestra cómo ser digitalmente incluyente con todas las generaciones, en este caso, Millenial, Generación Z, Generación X. Acá nos muestra, en este caso, qué es lo que prefieren nuestros clientes o nuestro target. Por ejemplo, si nuestro target o nuestro producto está enfocado a Millenials, y si queremos, en este caso, tener algún feedback con nuestros clientes, tenemos que saber algunos aspectos. Por ejemplo, en las reuniones presenciales, en este caso, algunas veces prefieren tener estas reuniones presenciales los Millenials. En cambio, la Generación Z siempre prefiere tener este tipo de opción de reunión o de comunicación. Ya, voy a explicar los ítems más relevantes. Por ejemplo, con todo lo que está pasando hoy con el teletrabajo, con estas reuniones virtuales que tenemos. Las reuniones virtuales con video la prefieren siempre, en este caso, la Generación Z, que corresponde desde el año 98 al 2020. Y con video frecuentemente, algunas veces lo prefieren, en este caso, la Generación de los Millenials. ¿Ya? ¿Qué es lo que nunca prefieren? En este caso, la Generación Z, son los emails. Por lo tanto, a través de las herramientas que vamos a ver hoy, vamos a tener en este caso, podemos chatear o generar chat a través de Teams. Y tener esa información un poco más fluida. ¿Ok? Recordemos que la Generación Z nació con todo lo que son las redes sociales. Por lo tanto, están acostumbrados a ese método de comunicación. ¿Ya? Nuevamente, redes sociales corporativas, que son las redes sociales que tienen, en este caso, las organizaciones. Acá podemos ver que frecuentemente lo prefieren los Millenials. Y, algunas veces, en este caso, la Generación Z. Y, finalmente, en el chat persistente, que es este chat que nosotros tenemos a través de distintas redes sociales, por ejemplo, en WhatsApp, a través de lo que vamos a tener también hoy dentro de Teams, la Generación Z, eso es lo que prefiere al 100%. ¿Ya? Nuevamente, los elementos fundamentales de comunicación y lo que necesitamos tener hoy en día, sí o sí, para que nuestro negocio pueda tener más alcance. Y pueda tener, en este caso, tener un mejor feedback, es necesario contar hoy en día con al menos una red social de comunicación para publicar nuestros productos, para ver los comentarios de nuestros clientes y para llegar claramente a más clientes. También es necesario contar con un sitio web, aunque esta, esta opción viene un poquito más a reemplazar, en este caso, a la Generación Z, la Generación Z prefiere mil veces ver, en este caso, una red social, ver todos los productos, antes que dirigirse a un sitio web. Sí o sí tenemos que tener un correo electrónico, porque a través de eso nos van a llegar nuestras consultas, no sé, los requerimientos que tengan nuestros clientes. Entonces, por lo tanto, estos elementos de comunicación son fundamentales hoy en día, sobre todo en un mundo globalizado, donde estamos constantemente viendo los correos a través del teléfono o viendo redes sociales. Bueno, qué es Office 365, voy a tomar un poco de agua. Office 365 es un servicio de suscripción que está basado en la nube, el cual reúne las mejores herramientas para trabajar hoy en día. Ok, nosotros tenemos algunas herramientas, algunas aplicaciones como Excel o blog y estos servicios los tenemos dentro de la nube, por lo tanto, nos permite poder crear documentos y poder compartirlos desde cualquier lugar y dispositivo. Ok, ya no tenemos que tener esta herramienta descargada a nuestro computador, sino que podemos acceder en cualquier momento a estas herramientas en línea. Ya. Nuevamente, reitero, estos son servicios que están basados en la web, que los tenemos en línea, por lo tanto, vamos a tener que ingresar a un navegador para poder acceder a estas herramientas. Ya. Nuevamente, acá tenemos que podemos obtener un correo electrónico, podemos tener el uso compartido y almacenamiento de archivos, podemos generar reuniones y tenemos mensajería instantánea. Lo que comentaba anteriormente, la seguridad para Microsoft es fundamental. Por lo tanto, acá a nosotros nos ofrecen cinco capas de seguridad, que son cinco opciones, en este caso cinco filtros, y en el cual vamos a tener supervisión para ayudar a mantener estos datos seguros. Se garantiza un tiempo de actividad al 99,9%. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta información en línea. Ok, ya no tenemos que estar buscando el documento en nuestro escritorio o estar esperando que alguien nos envíe ese documento. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios? Perdón. Me voy. ¿Cuáles son los beneficios de Office 365? Nuevamente, son cuatro ítems, que es la colaboración a través de documentos, la seguridad y cumplimiento, la inteligencia y análisis. Entonces, nosotros cada vez, bueno, en este caso, Office tiene inteligencia artificial, por lo tanto, nos va a ir dando consejos, por ejemplo, va a asegurar nuestros archivos. Y finalmente, también, bueno, y nos genera un análisis de todo lo que nosotros hemos hecho a través de las distintas herramientas de Office 365. Y finalmente tenemos la movilidad que tenemos estos archivos que podemos verlo desde nuestro dispositivo, del teléfono, desde cualquier computador o desde nuestra tablet. A eso se refiere con movilidad. La ofimática online, que es lo que nosotros habíamos comentado anteriormente, nuevamente, creamos y editamos documentos de Word, OneNote, PowerPoint y Excel desde cualquier navegador. Insisto en esto. Y estas son algunas de las herramientas que tenemos disponibles. ¿Cómo nosotros vamos a acceder a estas herramientas? Como mencioné anteriormente, desde un navegador a través de la siguiente página, que es portal.office.com. Siempre tenemos que ingresar a esta página. Y si queremos tener las aplicaciones, en este caso las herramientas, las podemos descargar a nuestro teléfono móvil y acceder también desde ahí. Nuevamente, Office 365 es de cualquier lugar, no importa si trabaja en la oficina o en este caso, si trabajamos moviéndonos constantemente de lugar en lugar. Nuevamente, podemos acceder a este portal o a estas herramientas desde un dispositivo Windows, iOS o Android. Y podemos estar siempre conectados y participando activamente de nuestras obligaciones diarias. Esta es una imagen de cómo nosotros se nos van a ver las herramientas al momento de ingresar al portal. Estas son las principales herramientas y usos asociados que actualmente utilizan la mayoría de las empresas. ¿Qué tenemos en este caso? Planner, que es una organización, perdón. Una aplicación que nos va a permitir poder organizar nuestras tareas a través de temas. O sea, en este caso los depósitos vendrían siendo temas. Por ejemplo, podríamos organizar todas las tareas de julio a través de un depósito que se llame julio o mayo. En este caso, ya podemos ordenarlo también por área, puede ser los depósitos por área de comunicación, por el área de ventas. Y así ordenamos nuestras tareas y las podemos asignar. Con Planner ya no tenemos que estar preguntando en este caso a la persona que asignamos esa tarea en qué estado va. ¿Por qué? Porque tenemos la función de poder adjuntar archivos dentro de este documento, o sea, dentro de esta aplicación, y podemos ir viendo los tiempos y el avance de la tarea que nosotros asignamos. ¿Ok? La vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante. Tenemos Teams, que es la herramienta fuerte de hoy en día. Perdón, me está llamando. Teams es la herramienta que está dando que hablar hoy en día. ¿Por qué? Porque es el caballito de batalla de Microsoft. Porque a través de esta aplicación, perdón, voy a poner el modo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Teams, como comentaba, es el caballito de batalla de Microsoft, sobre todo en estos tiempos que estamos con teletrabajo y estamos con todo lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque dentro de Teams nosotros tenemos un espacio de trabajo donde podemos integrar aplicaciones, podemos generar equipos de trabajo. Por ejemplo, podríamos hacer un equipo de ventas y a través de ese equipo de ventas nosotros podríamos hacer un chat y subir todos los documentos vinculados a ese equipo de venta. Tenemos un histórico de conversaciones, en este caso, como les mencioné, a través del chat, podemos ver todas las conversaciones que se han hablado en relación a algún tema. Podemos adjuntar archivos y también tenemos la opción de poder tener chat, en este caso privados o chat uno a uno. ¿Qué quiere decir chat uno a uno? Que podemos chatear con una persona o con un grupo de personajes que nosotros lo queremos. Ok, podemos realizar videoconferencia de equipos que serían estas reuniones. Ok. Y también centralizamos todas las aplicaciones de Office 365 y también podemos centralizar aplicaciones de externos que están, que son estas aplicaciones creadas por desarrolladores de externos a Microsoft. Tenemos también OneDrive, que también es un ítem súper fuerte y que ustedes van a tener disponible. ¿Por qué? Porque a través de OneDrive ustedes van a poder subir toda la información, todos los documentos a esta nube virtual y van a poder acceder a ellos desde cuando ustedes lo requieran o cuando ustedes quieran a través de su celular o a través de un navegador. Con OneDrive nosotros también una de las ventajas que tenemos al subir toda la información a nuestra nube es que en el caso de que nos roben nuestro computador vamos a tener todo eso respaldado. Y también nuestro computador se va a agilizar en este caso porque va a tener menos en este caso cantidad de documentos o va a pesar mucho menos en este caso la memoria del computador. Ya, por lo tanto, agilizamos memoria de nuestro computador, lo volvemos más rápido y tenemos toda esta información respaldada a través de una nube. Ya. Nosotros a través de OneDrive podemos compartir los documentos también con personas externas. Y podemos también compartir archivos con colaboradores. Ya. Sin importar el tamaño. La recuerdo también, o bueno, no la recuerdo porque no les he comentado, que en OneDrive ustedes tienen un tera de capacidad, que serían mil gigabytes para poder, en este caso, distribuirlo con información. Tenemos SharePoint, que SharePoint es principalmente un sitio web de trabajo colaborativo. En donde nosotros podemos tener un repositorio de archivos, podemos generar, en este caso, grupos de comunicación, podemos hacer una intranet, subir noticias. En este caso, también tenemos el almacenamiento de archivos y también podemos crear documentos en línea y colaborarlos. Ok. Y finalmente, Yammer, que es una red social de Microsoft que nos permite, en este caso, interactuar con todos los colaboradores de la organización. Bueno, acá tenemos SharePoint, que ya lo había mencionado anteriormente, es un repositorio común de documentos y esto lo que hace es impulsar el trabajo en equipos con sitios dinámicos y productivos para cada equipo o para cada proyecto. Nosotros podríamos hacer, en este caso, un sitio para cada proyecto que tengamos, podríamos hacer nuevamente, si tenemos un cliente en particular, podríamos hacer un sitio con ese cliente y alojar toda esa información y documentos. Y, en este caso, colocar noticias sobre ese cliente, podemos también hacer flujos de trabajo, podemos asignar tareas dentro de SharePoint, podemos crear planes también de trabajo. Y también, nuevamente, tenemos la opción de compartir archivos, datos, noticias, no noticias y recursos. Y lo personalizamos como nosotros lo queramos. Ok. Y así simplificamos todo el trabajo con nuestro equipo. Nuevamente, podemos colaborar sin esfuerzo y de forma segura en equipos desde tu computador o, en este caso, desde tu dispositivo móvil. Ya, esta sería una imagen de la interfaz con los distintos sitios de grupo dentro de SharePoint y esta sería la interfaz de la aplicación móvil. Como les mencioné al comienzo, Microsoft Office 365 tiene interfaces muy amigables, por lo tanto, no necesitamos ser especialistas en manejo de tecnologías para poder trabajar con estas herramientas. Nuevamente, OneDrive, que ya lo comenté, que podemos almacenar, en este caso, documentos. Podemos sincronizar todo nuestro computador de una sola vez y, nuevamente, lo fundamental de esto es que podemos acceder desde cualquier dispositivo y que vamos a tener esa información en la nube. Ya. Y también podemos trabajar sobre documentos que hayamos subido o que hayan realizado otras personas. Ya. Importante que al momento de subir un documento a OneDrive, ese documento va a quedar para ustedes. Si ustedes no le dan a compartir con la persona que ustedes quieran compartir, no sé, con algún colaborador, algún cliente, el documento no se va a compartir. Ya. Y nuevamente, toda la información va a estar cifrada. Por lo tanto, esta información está respaldada y está en un lugar seguro. Ya. Vamos a pasar a Planner. Que Planner, como comenté, nos permite asignar tareas. Ya. Podemos ver el avance de esas tareas. Podemos crear proyectos. ¿Ok? Por ejemplo, un proyecto de trabajo. Y, en este caso, al final del año, ver, por ejemplo, todo el avance de esas tareas. ¿Cuántas tareas se completaron? ¿Cuántas se llegaron con atraso? En este caso, ¿cuántas no se completaron? Y poder hacer un reporte de todas esas tareas que se asignaron. Ya. Podemos compartir archivos y también podemos chatear sobre las distintas tareas. Generar comentarios. Por ejemplo, no sé si tenemos que realizar una venta. Dentro de esa tarea podríamos ver el estado en que quedó esa venta. Subir documentos. Documentos, cotizaciones. Todo dentro de una tarea. ¿Ok? Pero lo que nos permite Planner es principalmente poder, no sé, a fin de año, poder hacer, en este caso, descargar. ¿Eh? Ver toda la productividad que tuvimos durante el año. Se me olvidó la palabra exacta, pero es principalmente eso. ¿Ya? Bueno, y al momento que nos asignan una tarea, nos llega también al correo electrónico. Y constantemente nos está alertando que tenemos una tarea pendiente. ¿Ya? Tenemos Outlook Mobile. Que es el correo electrónico. Donde nosotros, bueno, ustedes yo creo que ya tienen manejo de lo que es el correo electrónico. Nosotros podemos enviar correos. Tenemos hasta 50 gigabytes de capacidad. Y principalmente las funcionalidades o las funciones que tiene Outlook. Es que podemos trabajar de forma eficiente a través de un calendario. Podemos sincronizar contactos. Podemos ver tareas. Y todo eso lo vamos a tener dentro de esta aplicación. ¿Ya? La integración de Office también permite poder compartir archivos adjuntos desde OneDrive. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos, en este caso, queremos generar o enviar un documento a través de un correo electrónico. La capacidad que tenemos para poder enviar el peso, en este caso, el límite de enviar un documento a través de un correo, es de 2 megabytes. ¿Ok? Por lo tanto, es muy poquito. Si queremos, no sé, enviar una presentación que pese un giga, no lo vamos a poder hacer nunca a través del correo electrónico. Por eso está OneDrive, en donde podemos subir estos archivos y compartirlos a través de un link. ¿Ok? Y lo podemos enviar a través de correo electrónico. ¿Ok? Nuevamente, tenemos la seguridad. Nosotros podemos proteger, en este caso, nuestros correos electrónicos. Si tenemos información confidencial, podríamos encriptar ese correo electrónico y colocarle una clave. Y en este caso, la persona que lo reciba va a tener que colocar esa clave para poder ver ese correo electrónico si contiene información confidencial. ¿Ya? Nuevamente, ya me que ya les comenté, es una red social. ¿Ok? Que podemos ir subiendo, en este caso, compartir con todos nuestros colaboradores lo que hacemos diariamente. A través de imágenes. La interfaz en la aplicación móvil es súper amigable. Es, al igual que una red social, podemos adjuntar imágenes, colocar GIF, adjuntar archivos. ¿Ya? Y finalmente tenemos Microsoft Teams, que como mencioné anteriormente, creo que nos ha mencionado todo anteriormente, nos permite tener todas las aplicaciones dentro de una sola herramienta. ¿Ok? Y acá nosotros podemos también realizar las videollamadas, tenemos chat privado. Podemos sincronizar aplicaciones. Pero lo fundamental, lo que se está usando más hoy en día, es el tema de la colaboración a través de documentos en línea. Las videollamadas también son parte fundamental de nuestro día a día actualmente. Y el tema de poder subir archivos. ¿Ok? Ya no tenemos que estar buscando por correo electrónico a esa persona, sino que podemos buscarlo a través de un chat privado y enviarle un mensaje. Y tener esa conversación persistente. Al igual que en un chat. Voy a mostrarles finalmente cómo es el portal punto office punto com. En este caso, nosotros ingresamos al portal punto office punto com. Bueno, yo lo tenía abierto acá. Y así se van a ver las distintas herramientas que tenemos disponibles a través de nuestra licencia Microsoft. Si nosotros colocamos todas las aplicaciones, se nos van a abrir muchísimas aplicaciones. Y así se van a ver las distintas herramientas que tenemos disponibles a través de nuestra licencia Microsoft. Se me pegó el computador, cosas que pasan. Pero en este caso, lo que les quiero mostrar son todas las aplicaciones que tenemos disponibles a través de la licencia que ustedes van a tener disponibles a la redundancia. Que tenemos en este caso calendario, tenemos contacto, podemos hacer en este caso delve que nos muestra con las personas que hemos interactuado. Y nos muestra los archivos más recientes. Tenemos, podemos generar encuestas también. Esto yo no lo muestro dentro de la presentación. ¿Por qué? Porque lo que más se usan son las herramientas que acabo de mostrar dentro de la presentación. Pero yo les voy a comentar para qué funciona cada una de ellas. Pero a grandes rasgos. Forms nos permite crear encuestas y poder generar esos sondeos. Poder generar, poder generar sondeos de una encuesta, perdón. Tenemos Excel, OneDrive, acá está nuevamente. Planner, PowerPoint. Estas herramientas que son un poco más complejas que podríamos generar aplicaciones. Si ustedes tienen manejo de esta aplicación, lo podrían hacer. Podemos crear flujos de trabajo que también podemos crearlos a través de SharePoint. Tenemos String. Que cada vez que nosotros generemos una reunión dentro de Teams, nosotros tenemos la opción de poder grabarla. Y esta grabación va a quedar en esta plataforma que es String. Tenemos Swy que nos permite poder crear informes interactivos. Tareas, en este caso. Esto nos muestra las tareas que nos han asignado nosotros. ¿Ya? Teams, que como les comenté, es la herramienta más fuerte. Bueno, no, todas son fuertes, pero esta es la que más se está usando actualmente. Y finalmente, Word. ¿Ok? Que ya también todos lo conocemos. Lo que es la ofimática, como les comenté, son las principales herramientas que serían Word, PowerPoint, Excel. Y no sé cuál era la otra. Se me olvidó. No, no se me olvidó, pero son esas las típicas, las que siempre utilizamos. Y el correo electrónico. Esa es la ofimática. Y también tenemos en este caso una pizarra para poder, en este caso, trabajar y colaborar a través de un lienzo. ¿Ya? Si ustedes hacen clic en alguna de estas aplicaciones, los va a llevar a la versión web. Y acá podemos trabajar en línea con estas herramientas. Vamos a esperar que se cargue. Solamente para mostrarles cómo es la interfaz de Teams, para que la puedan conocer. Bueno, está un poco lento. Pero nuevamente, y siendo un poco redundante, tenemos que sí o sí tener este tipo de herramientas dentro de lo que es este mundo globalizado para ser parte de las distintas. Entonces, en este caso, poder generar una diferenciación entre una pyme, porque, un ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un espacio físico y no tenemos estas herramientas de comunicación? Con todo lo que está pasando actualmente, no tendríamos venta, no podríamos generar ningún proceso de venta, ningún proceso de transacción. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de lo que son las tecnologías. Entonces, por eso es importante que podamos sumarnos y usar esta herramienta en beneficio de nuestra organización y en beneficio de nuestros emprendimientos, nuestras pymes. Esta sería la interfaz de teams, ya que nuevamente son. Tenemos estas opciones de poder generar video llamadas, llamas de voz. Podemos generar, en este caso, equipos, tener un chat privado. Y colaborar. ¿Ok? Esa sería la presentación de todo lo que es el uso de herramientas de Office 365 para un trabajo, para su trabajo, en este caso, remoto. Así tienen dudas, consultas. No, al menos en el chat no tenemos la pregunta. Estamos a la asistente en la ventanita donde se encuentra el ciclo de interrogación. Vamos a esperar que puedan hacer alguna pregunta. ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? ¿Dugas? ¿Consultas? Todo se lo pueden revisar a través del chat en vivo que estamos teniendo. Creo que una cosa importante a destacar dentro de lo que compartió Andrés tiene que ver, más allá de las funcionalidades por cada una de las aplicaciones mencionadas, tratar de llevarlo a casos prácticos. Cuando Andrés mencionaba ahorro de costos, por ejemplo, o de colaboración, o de aumentar la colaboración, principalmente lo que tienen como objetivo las herramientas en una empresa pequeña o mediana es aumentar precisamente cómo acelerar los flujos de trabajo y de comunicación entre los empleados en las distintas funciones, entre los colaboradores. Independientemente del número de colaboradores, cuando trabajamos en forma remota, sobre todo, el estar conectados a través de herramientas como un SharePoint, por ejemplo, va a permitir generar mayor colaboración en la edición de documentos, en hacer más rápido los flujos de aprobación. Y como mencionaba Andrés, Microsoft está impulsando mucho Microsoft Teams como el gran, la gran red o conector de múltiples aplicaciones que se pueden integrar y pueden hacer y facilitar el trabajo de cualquier empresa. Tiene chat, tiene videollamada, puede almacenar conversaciones y también documentos y también permite el trabajo colaborativo. Por lo tanto, cuando generamos instancias de trabajo en empresas, es importante, como mencionaba Andrés, el uso de la tecnología con herramientas que sean de simple o con facilidad de uso. Para todos los colaboradores, independientemente de cuál sea la edad y la función que ellos tengan. Otra cosa importante que mencionó Andrés, cuando hablaba del uso relevante de la seguridad, mencionar que cuando, por ejemplo, al tener las licencias de Microsoft, en particular con lo que se refiere a la Ulook, esas capas de seguridad van desde evitar o clasificar al correo maliciosos y clasificarlo dentro de las bandejas de spam. Son los primeros filtros que se pueden hacer y que pueden también mantener protegida la información. Otra cosa importante en tiempos que se han visto alertas, justo en este tiempo de mayor teletrabajo, porque han aumentado los casos de ataques de ciberseguridad, es, por ejemplo, usar multifacto, o sea, ponerle algún otro filtro a las cuentas, que es lo que se llama un autentificador de acceso. Acceso, claro. Y eso también permite que todos los colaboradores mantengan o puedan tener protegida su información ante el uso o la intervención, o que un externo trate de acceder a su información, principalmente clorando claves de sitios o, por ejemplo, también de los correos electrónicos. Seguimos sin tener preguntas, así que, bueno, yo creo que podemos cerrar, agradecerles la participación. Vamos a tener otro de estos encuentros la próxima semana. Y muchas gracias por la participación. Estamos en contacto. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.